A una tumba te vinieron a buscar Pero resucitaste al avance Y sus cargos de guardias vinieron de allí Y su madre se quedó a mirar No tenía miedo, era mucho amor Y el que me acerque con el sol Y la mesa de la vida es difícil A ver el cuarto de la luz A una tumba te vinieron a buscar Pero resucitaste al avance Y sus cargos de guardias vinieron de allí Y su madre se quedó a mirar No tenía miedo, era mucho amor Y el que me acerque con el sol Y la mesa de la vida es difícil A ver el cuarto de la luz Comoalería, pues la mina de descarga con el sol Eres el Y su padre Y su madre Y suuchen Y su chiama